Si te parece, Milba, vamos a compartir lo que fue la última entrevista que dio Romina aquí en Telefe. Esto fue el año pasado en el programa AM. Ella estaba justamente por estrenar una película, Horizontal Vertical, y estuvo con Leo Montero y con Vero Lozano. Así que, si les parece, compartimos esta nota. En un momento surgió lo de Jugate y lo vi como una posibilidad para estar cerca de mi madre. Porque la verdad es que la extrañaba muchísimo. Quería estar con ella y me gustaba mucho bailar. Y dije, bueno, yo me presento al casting. Y me presenté. Ella era la única que sabía. Y no le dijo a nadie quién era yo. Y bueno, y fui quedando, quedando, quedando. Y cuando quedé, ella dijo, bueno, es mi hija. ¿En serio? Sí, sí. Para todos los que dicen que estoy acá. ¿Qué estás haciendo para nada? Los demás, o sea, solo tu madre sabía y no dijeron nada. Ni vos ni ella. Y todos los que tomaban el casting, una más. Nadie sabía. De hecho, me pasó con, cuando quedamos en el grupo, uno de los chicos, ya estábamos todos elegidos, dijo, sí, dicen que está la hija de Cris, pero no sé cuál. Yo estaba al lado. Y nada, yo me quedé callada. ¿Quiénes estaban en esa primera cámara? Hernán Caire. Mirá. Estaba Eric Grimberg. Eric Grimberg. Andy Botana. ¿Octavio estaba? Octavio. ¿Luciano Castro estaba? No. Ah, Luciano entró después. Luciano entró después. Estaba Gaspar y después de eso, como que estudié un poco de teatro. Y dije, bueno, vamos a ver, porque la verdad no tenía muy definido qué quería hacer. Y ya estaba metida en esto. Dije, bueno, voy a seguir por acá. Empezaron a surgir propuestas y surgió una que fue mi cuñado. Yo hice mi cuñado un tiempo y me encantó. Y a partir de ahí, después salté a chiquititas. O sea, no tuve opción, porque ahí fue que mi viejo me dijo, vas a ser chiquitita. Y yo le dije, no, no, pero yo voy a protagonizar. Que vengo, no, 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 no. ¿Tu viejo o tu viejo? Mi papá. Ah, Gustavo. Mi papá estaba acá. Mirá que Gustavo para arriba. Andá a decirle que no, Gustavo. Y ahí en chiquititas conoces a tu marido. En chiquititas conozco a mi marido. Pero en ese momento fue raro. Pues estuvimos como tres años. Pobre, Luis, sufrí mucho. Yo después me mudé a la parte de Martínez. Y él quedó acá, porque él era como muy de pavón. Terrible eso. Él es de pavón, él no te sale de pavón. Y a tanto lo mandaban así a arreglar una cámara. Él decía que lo mandaban a arreglar una cámara. Y me decía, ay, qué casualidad. Estás por aquí, estás grabando acá, me decía. Y nada, nos conocemos en realidad en una fiesta de telefiezas que se hacían. Viste que antes se hacían una fiesta grosa. Sí, había presupuesto, chicos. Había presupuesto. Se hacían dos fiestas. Se hacían dos fiestas. La fiesta de los actores y la fiesta de los técnicos. Como que se paraban un poco. Y nosotros nos juntábamos todos. Y decime, ¿cuánto estuvo ahí? ¿Lo hiciste sufrir un poco? Tres años, dijo. Tres años, sí. Pero tres de verdad. Sí, ojo, pará. Hizo la suya, no sé qué, dos. Sentaba en su casa esperando que yo le dijera que sí. ¿Y usted también? No, no, no. ¿Sola? No, no, yo estuve sola. No, no, no. Pero tampoco era que lo estabas esperando. ¿Te gustaba? No, 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 no. Yo acababa de salir de una relación larga y como que lo conocí. ¿Y a él siempre te gustó? Yo cuando lo vi en la fiesta, dije, estaba con Carla. Y le dije, ay, qué buen mozo, tenía el pelo largo por acá. Era como un Agostini. Era un Agostini un poquito mejor lukeado. ¿Entendés? Baila muy bien, Darío. Entonces lo vi bailando así, y Carla me dice, yo lo conozco, te lo presenté. Y dije, no, no, no. Y empezamos a hacer, ¿viste? Ese grupo de que empezás a bailar o a bailar. El bailarín es un buen método. El buen bailarín conquista. Terminé bailando con él y charlando toda la noche, qué sé yo. Y me quiso conquistar por el lado. Cumple el mismo día que mi papá. Ah, Dios mío. Le vamos a tirar un plano solo para que la gente vea la facha de Darío. Ahí va. Era Darío. Y antes. La musiquita, la ventanita te quedó. ¿Pelo largo hasta dónde? ¿Puede hasta mitad de espalda? Vamos, comadre. Yo estoy como cambiando y él está divino igual. ¿Cuánto haces ya de toda esta historia de amor? De toda esta historia casi 15 años. 15 años. ¿Con qué año cumplimos 11 casados? ¿Tres chicos? Tres chicos. Tres chicos. ¿Qué es lo bueno de trabajar? Bueno, te incorporaste a Casi Ángeles. Lo bueno de trabajar y lo malo de trabajar con tu madre. Bueno, ejemplo, por ejemplo, lo de Casi Ángeles. Surgió un domingo en un asado que me dijo, ay, tengo un personaje, son cinco capítulos. No te venís a hacer. Haceme la gacha. Porque es algo diferente. Yo dije, bueno, divertido. Cinco capítulos. ¿Cuánto me puede llevar? 15 días. Estamos viendo un poquito. Y los cinco capítulos se transformaron en que estoy casi terminando la tira. Pero un poco porque, bueno, ella me dijo, dale, qué edad, está bueno, no sé qué, te armé una historia. Y yo no tenía laburo y bueno, lo hago. Y nada, lo divertido de eso es que, bueno, tengo la posibilidad de acceder más fácil a ella, de que estoy cuidada, de que sé que va a buscar lo mejor para mí. Y quizás lo malo es que se mezclan muchas cosas a veces. Es difícil. Y sufriste un poco por todas estas cosas que hablamos, porque sos muy buena actriz, hay mejores que vos, hay peores que vos, hay iguales que vos. Sin embargo, por el hecho de ser la hija de él, ¿sufriste el famoso síndrome ese? Sí, sufrí. Después con años de terapia y con, bueno, con esto que yo soy como más perfil bajo y estoy como, mi prioridad es mi familia y todo, no le doy tanta bola. Sí, te tenés que dar explicaciones todo el tiempo. Es injusto, porque por ahí tuviste acceso, pero después demostraste que sos buena, que servís, o por ahí no tuviste acceso, no importa cómo surge la idea. Pero siempre está, digamos, la mirada está diferente. Sí. Es como injusto para los hijos de... Sí, hay como una doble mirada y como una cosa de buscar, viste, a ver dónde me pueden enganchar para la crítica, para matarme o para... Pero más del medio creo que de la gente. Yo con la gente no tengo drama, yo salgo a la calle y la verdad que tengo buena respuesta. Hay alguna que me dice, eh, anda, estás ahí porque sos... Pero bueno, en general con la gente tengo buena aceptación y me siento querida. O sea, el medio es más duro conmigo, pero ya está, o sea, depende a dónde uno quiera llegar y lo que uno quiera hacer. Y yo tengo bien claro lo que yo quiero. Yo quería, la verdad, casarme y tener hijos. Qué linda. Después todo lo que viniera después era como accesorio. Claro. Así que bueno, casi ángeles hasta el final. Sí. Y ahí, bueno, y ya está. Siempre hay que preguntar, está bueno todo lo que está pasando. No, bueno, y en enero ahora tengo una propuesta para hacer teatro, acá en Buenos Aires. Así que, bueno, arranco en enero con eso y estamos... O sea, ya está, ya está cerrada la propuesta. Voy a hacer algo en común con Fabián Vena, Viviana Sacones. Qué lindo. ¿Algo en común la de la... Sí. Sí, lo estaban haciendo en gira, la de siempre, la que hizo Darín en cierto. La que hizo Darín. Qué buena. Muy buena obra. Una obra linda. Y ahora la van a hacer en un teatro en Buenos Aires y bueno, me ofrecieron un papel que... Qué bueno. Qué bueno. Así que voy a estar ahí y después estamos armando con mi marido un programa infantil para el año que viene. ¿Para hacerlo vos? Para hacerlo yo, como conductora. Qué buena tienda. Bien, bien chiquito. Bien. Bien, bien. Ya no. No. Ya no. Ya no. Ya no. Sí. ¡Gracias!